Bienvenidas a un video más de este canal. Bienvenidas. Bienvenidas. No, no, estás así. Bienvenidas. Bienvenidas. Hola chicas, bienvenidas al canal una vez más. El día de hoy les traemos otro videíto. Tengo visitas aquí en mi canal. Aquí está mi hija Arieta. Para todos aquellos que no sepan ni quién soy ni cómo me llamo, mi nombre es Argelia García. Y aquí está mi hija Arieta. Ya está de vacaciones y sigue en pijama la pobre porque está súper enfermita. Trae como bronquios. Lo bueno que ya salió de vacaciones y está aquí en la casa. Se está recuperando. Pero sí está medio enfermita. Bueno, pues cambiando de tema. Les traigo el día de hoy el resultado de lo que fue mi Panda Palette del año 2019. Si ustedes quieren ver cómo terminó este proyecto o cuál fue mi avance, quédense porque vamos a comenzar. Más ustedes saben que no comenzamos. Si yo no las invito a que se suscriban aquí al canal abajito, denle like también al video si es que quieren ver más Panda Palettes por este canal. Acuérdense muchísimo por favor de darle click a la campanita porque si en esa campana no les llegan las notificaciones para nada y ni siquiera se van a enterar cuándo publico videos. Ahora, por último, las invito también a que se vayan a mi Instagram que no he estado tan activa porque mi teléfono no tiene memoria y no quiere subir como fotos ni... No tengo espacio, vaya. Entonces, lo que tengo que hacer es comprar otro teléfono nuevo y no lo he hecho. Pero bueno, ya veremos qué pasa este año 2020. Por el momento vamos a terminar con este proyecto que lo estoy terminando antes porque lo empecé el 29 de enero. Yo les publiqué el video de Panda Palettes 2019. Si los vieron, pues ya saben qué paleta es. Y si no lo vieron, pues quédense porque empezamos. Ok, mis amores. Bueno, ya vamos a empezar. Ahora sí a lo que nos traje chencha. Bueno, la paleta no quise hacerles el video hasta enero, febrero porque la verdad es la paleta ya me cansó. Ya no la quiero ni ver. Bueno, a lo mejor por un tiempecito. Ya fue mucho. Ya fue mucho. O sea, fueron 11 meses, pero esos 11 meses ya me tiene hasta el queque. Así es que ya no quiero verla, al menos por un momento. Y si ustedes han visto más o menos los avances que tuve, creo que no hice muchos videos con avances. Creo que hice dos o tres. Pero si quieren verlos, aquí se los dejo arribita para que pongan el corriente. Y si no, pues aquí les enseño la paleta. Vean, así es como se ve, más bien como va a terminar. Tiene una sombra terminada y tres, cuatro, cinco a las que les hice pan, o sea, a las que sí toque el fondo. Y las cuatro de en medio, más o menos, traté de hacerlo posible, pero no pude lograr nada con esas cuatro sombras. En uno de los videos yo les comenté que iba a sacar unos delineadores para ojos como para dar un pop de color y usar esos colores. Vean, que sería... Aquí sacé hasta uno morado para usar este, que es morado. Ay, disculpen, mi hija tiene dos, está muy enfermita. Bueno, ni siquiera lo usé. Para empezar, el lápiz este no lo usé, al menos yo creo que se acaso una vez. El café este lo usé un poquitito más, creo que lo usé con este. De hecho, por eso creo que le hice aquí fondo. Sí lo usé bastante. No bastante, pero bueno, sí lo usé. Este es azul y era para este, se supone. Y tampoco, como que los azules no fueron para mí este año 2019, y es que como que no. Lo que más usé fueron los negros. Ay, aquí saqué este verde, pero este verde, miento, sí lo usé. Entonces este no era para esto. Y bueno, así es como terminó. Ya les dije, me terminé esta por completo, que este era el rubor. Y el rubor, sí lo usé como rubor y lo usé como sombra. Estoy muy feliz de haberme acabado un rubor, porque en mi vida lo había hecho. Este es un iluminador y tiene fondo muy, muy grande. Tiene, como ven ahí, el fondo bastante, bastante grande. Y este a lo mejor lo voy a meter en un proyecto pan, este, para terminarlo. Este café lo usé poco, pero sí toqué el pan. Este también lo usé poco, sí toqué. Este, pues bueno, más o menos. Este fue el que usé más, porque este lo usaba para mi ceja y como sombra de transición. Y esta apenas, ahorita le acabo de tocar fondo hace rato. Entonces, ¿estoy contenta con los resultados? No lo sé. No sé si estar contenta. Creo que cierta parte de mí dice que debería estar feliz porque toqué pan en cinco sombras. Y me terminé un rubor. Y casi me terminó el iluminador. Entonces, de las once que son, en siete logré tocar pan. Y una me la terminé, que fue la más grande del rubor. Feliz, feliz, así con el resultado. No estoy tan feliz. Pero bueno, pues, para hacer mi proyecto pan, creo que no estoy tan mal. No tan mal, pero ya estoy a punto de grabar el nuevo panda, palet de este año 2020. Y estoy más ansiosa por el otro que por seguir usando esta. Muchas de las youtubers, yo sé que pasan, por ejemplo, esta paleta con la paleta nueva del año. Yo no sé qué hacer, si hacerlo o no. Déjenmelo, por favor, en los comentarios. Si quieren ver en el 2020 la paleta nueva junto con esta para hacerle pan a las dos. O si nada más quieren que me enfoque en una paleta. Ya decidí qué paleta es la que voy a usar para el 2020. Y estoy súper contenta de usarlas. De hecho, adivinen qué. Estas son las sombras que usé de la paleta que voy a estar usando para el 2020. Que le voy a hacer panda palette. Y estoy súper emocionada. Ya quiero empezar. Ya también seleccioné productos para el proyecto pan 2020. Y también para los 10 pan minis. Déjenme ahí abajito en los comentarios si creen que estuvo bien el avance que le hice en estos 11 meses. O si estuvo mal y en realidad me doy por vencida y no hago otro panda palette. ¿Qué es lo que opinan? Cuéntenme también si ustedes lograron terminarse alguna paleta, algunas sombras o sombras individuales. ¿Cómo les fue con sus sombras este año? Pero por este año ha sido todo con esta paleta. Díganme por favor si quieren que la pase para el siguiente panda palette. O me quede simplemente con la que ya escogí. Chicas, ahora sí nos vemos en el siguiente video. Espero y se unan al reto. Aquí abajito por favor anótense todas aquellas que quieran hacer el reto conmigo. Yo creo que este 2020 va a ser muy interesante. Muchas chicas y muchas de nosotras ya estamos como decididas a no comprar tanto y empezar a usar lo que ya tenemos como para que valga la pena el gasto que ya hicimos. Se me hace súper buena idea hacer panda palette, proyectos pan y todo para darle uso a todo, todo nuestro maquillaje. Me hace muy feliz. He notado que es como muy fulfilling como se dice. Como que muy... Me da mucha felicidad el terminar mi producto y saber que los usé. Si se unen al reto por favor ahí en los comentarios anoten su nombre y díganme a qué le van a hacer pan y todo eso porque me interesa saber muchísimo. Y pues apoyarnos entre todas para que esta comunidad crezca un poquito más y seamos más... Y seamos menos consumistas chicas y podamos usar lo que ya tenemos. Desde aquí me despido, les mando un beso, las quiero muchísimo. Bye bye. Diles bye bye. Diles bye bye. Bye bye. Así mi amor. Bye. Ya está bien grande mi tesoro, ¿verdad? Bye.